Este mes cumplo 30 años Hey que más lectores, Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura Y si este año cumplo 30 años, me voy volviendo más viejo Pero me siento con energías para hacer muchísimas cosas geniales en el canal Muchas de las cuales nunca había hecho Hoy quiero hablarles del futuro y eso es algo que no hago mucho en el canal A veces no les comparto mucho los planes que tengo y las cosas que voy a hacer Así que en este video lo voy a hacer, las cosas que voy a hacer este mes que me tienen muy emocionado Les contaré los libros que voy a leer este mes y dos planes muy interesantes Dos cosas que voy a hacer que me tienen muy emocionado y que me habían pedido mucho Así que empecemos Lo primero que les quiero contar es que por fin voy a hacer algo que me han pedido demasiado en el canal Que yo nunca había hecho porque a veces no le veo tanto valor Pero bueno, pues voy a aprovechar una necesidad para hacer eso que ustedes tanto quieren ver en el canal Y eso es un Bookshelf Tour Es que miren por favor que desastre de biblioteca Tengo libros por ahí regados en todo lado La tengo súper desorganizada y sucia Así que dedicaré un día a organizarla, a limpiarle y a mostrarle todos los libros que tengo Porque es que es orden definitivamente Así que me dedicaré a limpiarlas, a mostrarles todos los libros que tengo Mi colección de 100 años de soledad en más de 20 idiomas Todas las cosas ahí en un en vivo Así que estén súper pendientes para que se enteren de todo Y además como ya no voy a querer tener unos en mi biblioteca Voy a regalarlos y quizás también sortear algunos Así que estén súper pendientes Bueno y para serles sinceros acá en realidad también necesito un poquito de espacio para los libros que llegan nuevos Pero allá tengo unos que todavía no he organizado Y además hoy o mañana me llega un libro que compré Y es de lo próximo que les voy a hablar Y es un libro que voy a leer este mes en el Club de Lectura Estante Y ese es Los Errantes de Olga Tocarzo Como les dije el libro aún no me llega Entonces imaginemos que está acá Es un libro que quiero leer hace mucho tiempo Y además es el primer libro que yo recuerdo que quiera leer por influencia directa de unos booktubers Pues resulta que yo hace mucho quería leer a Olga Tocarzo Desde que ganó el premio Nobel en 2018 Tan polémicamente entregada en 2019 La tenía en mi radar y empecé a ver en las librerías muchos libros de ella Y uno sobre todo me llamaba la atención Y es precisamente Los Errantes Pero después de que pasó el hype el libro desapareció de mi vista Y meses después en cuestión de dos semanas Dos de mis booktubers favoritos lo recomendaron en sus canales El primero fue Jan de Trota Libros Que resaltó la voz de la autora y algunas partes del libro que le encantaron Y también Mauricio Marini Cal del Libro Minuto Quien dijo que esta era una novela hipnótica que disfrutó muchísimo Así que yo me dije aquí fue tengo que leerlo Si ellos hablan de este libro si lo leyeron y les gustó en parte Jan dice que tiene sentimientos mixtos Yo tengo que leerlo así que lo puse en mi lista en la selección primaria del CLE Donde los asistentes del club votaron para leerlo Y quedó para leer ahorita en julio Así que por fin leeré a Olga Tokarczuk y Los Errantes Un libro que augura ser muy interesante, muy raro, innovador, novedoso Así que ya veremos Y digo veremos porque obviamente lo leeré en mi club Y tú también puedes suscribirte al club de lectura estante Para que leas conmigo esta fantástica novela Ganadora del Booker Prize Ganadora del premio Nike Ganadora de EOL Un montón de premios Tenemos 4 o 5 sin contar que su autora tiene el novel Así que si te quieres suscribir al CLE Ahí está el link en la descripción También se los dejo acá y al final del video Las descripciones están abiertas hasta el 6 de julio Tendremos reuniones y grupos de discusión privadas Les enviaré material exclusivo para entender más el libro Y además tendremos invitados especiales Así que no duden en entrarse al CLE Que va a estar muy bueno Hasta el 6 de julio Apúntense y leemos juntos a Olga Tokarczuk Y ahora acompáñenme por allí a otro lugar de la casa Que les voy a mostrarle una de las cosas que haré este mes Y que más me emociona de la vida Así que me encanta compartirlo con ustedes Y saber que por fin podría hacer esto Pero antes espérenme Yo cojo algo que está por acá Enterrado En una Mierda Que desastre hice por favor Maldita sea Aquí está Vamos a ver Vamos Porque lo próximo que quiero hacer es Remodelar El estudio Es que miren este lugar Cables por todo lado Tiene eco Le falta luz Está desorganizado Entonces Lo que yo quiero hacer Es Una vibra nueva Tengo muchísimas ideas Y quiero que me sirva tanto Para escribir Grabar Y editar mis videos Que sirva también Como para hacerlos en vivos Para hacerlos click Quiero darle como una vibra gamer Así con luces de neón de colores Con buenos fondos Con buen sonido Buena iluminación Y además también Obviamente Un lugar Para leer Tranquilamente Y para disfrutar De la buena lectura Voy a poner allá Unos estantes Donde voy a poner Algunos libros Unas luces Unos accesorios Bien bonitos Para decorar Un escritorio nuevo Una alfombra Unos paneles de sonido Luces Nuevos tomacorrientes Y por ahí Son muchas cosas Que tengo que hacer Pero va a quedar genial Y por último Quería este mes Invitarlos a leer conmigo Un libro corto Pero magnífico El coronel Lo tiene quien le escriba De Gabriel García Márquez Que tengo en este libro De camino a Macondo Este es un libro Corto Genial Algunas personas dicen Que es la mejor obra De Gabriel García Márquez El coronel no tiene quien le escriba Lo escribió en París Cuando no era Para nada famoso Y de hecho Es muy interesante Una historia que tiene Relacionada con el mismísimo Personaje Del libro De esa espera Por algo Que no llega Por una promesa Que día a día Va y busca el correo Pero que no encuentra Y esa desazón Que tiene el libro Es magnífica Un libro Genial Una lectura corta Pero sustanciosa Que vamos a hacer En las lecturas conjuntas Así que Si quieren unirse Vayan a Instagram Que ahí esta semana Dejaré toda la información Pero Luis Me como así Que lectura conjunta Con Gabo No iba a salir Pues en tu club A Olga Tokarsuk Esta confusión Todos la han tenido Y es mi culpa Yo no he comunicado Muy bien del todo Esta situación Y es que Cada mes Yo tengo Dos lecturas conjuntas Digámoslo así O dos lecturas Que hago en grupo Una es el club De lectura estante Y otra Son las lecturas conjuntas Y ya les voy a decir Las diferencias Brevemente Aunque próximamente Voy a hacer un video Donde lo explico todo Bueno Empecemos con el CLE Que es donde leeremos Los Errantes De Olga Tokarsuk Y es mi club De lectura Pago Porque es pago Porque es privado Porque tenemos Grupos de discusión Íntimos Privados Donde hablamos Todos los días Para comentar el libro Tenemos también Llamadas privadas Cada semana Donde hablamos todos Compartimos nuestras impresiones E incluso a veces Tenemos invitados Como ustedes han visto Que ha estado Piedad Bonet Héctor Adfacio Lince Bernanda Melchor Y algunos otros Invitados muy interesantes Pero como yo entiendo Que hay gente Que todavía pronto Le es difícil comprender Porque uno tiene que pagar Por leer O simplemente no tiene dinero También creer Las lecturas conjuntas Del estante Donde también Cada mes Leemos un libro Que generalmente Es mucho más corto Y del que hablamos En dos envíos Por Youtube En el canal Del club de lectura Estante Y compartimos Algunos avances También por Instagram Este club de lectura Y estas lecturas conjuntas Es una forma genial De adquirir El hábito de lectura De ir un poco más allá En lo que leemos Así que están Completamente invitados A los dos También en el caso Del que ayudan muchísimo A sostener este canal Ustedes saben Que yo vivo de esto Me dedico completamente A hacer contenido literario Así que sería genial Verlos Por ahí Totalmente invitados A disfrutar conmigo De la buena lectura ¿Qué tal les parece Que va a estar Julio Cargado de cosas Muy interesantes En el estante literario Los 30 años De Luismi También Qué locura Así que bueno Eso es todo por hoy Recuerden dejarme Ahí en los comentarios Las recomendaciones Para el estudio Si tienen algún video Que han visto Y los ha inspirado También por supuesto Los invito A que se suscriban Al canal Para que no se pierdan Nada de todo esto Magnífico Que habrá en el canal Y por supuesto Les dejo por acá El enlace A que se suscriban Al club Para que leamos juntos Los errantes De Olga Tocabso Nos vemos En un próximo video Y hasta luego